Dejamos el fútbol, vamos con tenis. Hoy un equipo de televisión española, se lo decíamos al principio, ha estado en Barcelona con Rafa Nadal y nos ha contagiado su optimismo. Tras seis meses de lesión, ya no queda nada para verle de nuevo en las pistas. Será a comienzos de febrero en Chile, en el torneo Viña del Mar. Tras casi tres horas de entrenamiento y de disputar algunos sets contra el Barcelona, espera arriba. Rafa Nadal ha terminado con buenas sensaciones. Después hay que probar cuando vaya a competir, cuando pierdas el freno de mano. El gran momento se acerca dentro de dos semanas en el torneo de Viña del Mar en Chile y después en los de Sao Paulo y Acapulco también del circuito americano sobre tierra batida. Intentar hacerlo lo mejor posible, más que a nivel tenístico, a nivel físico y sobre todo a nivel de ilusión de volver a competir, que es muy grande. Nadal bajará posiblemente hasta el número 5 del mundo tras la disputa del Abierto de Australia, pero por ahora su única prioridad es... Recuperar mi mejor nivel tenístico, físico y mental a la hora de competir cuanto antes. Ahora no va a ser tan fácil porque llevo tiempo sin competir. Habrán pasado más de siete meses desde su prematura eliminación en Wimbledon. Nadal también ha calificado hoy de muy triste la confesión de Armstrong. Creo que nosotros deberíamos de ser ejemplos de jóvenes, de chicos que se fijan en nosotros para su futuro. Se hace difícil de entender con todo lo avanzado que está la medicina que pueden pasar cosas así.